Yo soy del primer curso de oficiales mujeres de la Policía Nacional. Tuve el conocimiento del llamamiento que hizo la Policía Nacional para personas profesionales. Entramos nosotros con 12 compañeras. Siempre fue una experiencia. Al principio éramos profesionales. Entonces estábamos acostumbrados a una vida diferente. Y llegará a un régimen que era de disciplina, sobre todo lo que más duro me costó a mí. Es el orden cerrado. Creo que en este momento todavía no sé cuál es la derecha ni cuál es la izquierda. La formación fue muy interesante. Realmente nos sentó unos principios maravillosos de respeto como personas, como mujeres, que entrábamos por primera vez, que nos tenían que ver con otra visión, no como una entretención que llegaba a la fuerza, sino como un cuerpo de profesionales que iba a apoyarlos a ellos en la prestación de sus servicios. Estuve trabajando en el Ministerio de Defensa casi ocho años en la oficina jurídica y de asesora en el Tribunal Médico de las Fuerzas Militares. Ese trabajo en el Tribunal Médico me hizo reconocer el valor y el dolor que hay en las Fuerzas Militares frente a todos los problemas que se han tenido de orden público. Ver a unos muchachos de 20 años completamente con sus piernas amputadas, que para ellos el futuro era unos largos años en una silla de ruedas, me causaba mucho dolor y ver que su indemnización era muy bajita. Entonces yo le hablé a un general, que era el secretario general, mi general Murillo González, y le dije que no era justo que los generales tuvieran más porcentaje que los muchachos que tenían más largos años de vida. Y él me hizo un comentario y me dijo, Gloria, ¿tú crees que nosotros lo hicimos para favorecernos? Le dije, sí. Y él me dijo, cámbiale. Y se hizo un equipo y toda la tabla de reconocimiento se le cambió entre más joven y mayor punto, porque el tiempo de vida es mucho mayor y ellos tenían unas situaciones muy duras. Realmente creo que para mí la policía fue un medio de realización. Y estando allí me llamaron un día al Ministerio de Defensa, estaba el almirante Ospina, el secretario general, y me dijo, no, Gloria, es que necesitan hablar contigo. El señor ministro de Defensa, el señor general director de la policía, se ha pensado que ante esta situación tan cruel que tienen las viudas, los huérfanos, los minusválidos, hay que hacer algo, hay que hacer una corporación, hay que hacer una entidad, ve a ver qué haces. Y me monté a hacer estatutos y a organizar una corporación, montaba mis estatutos, los manejaba, se los llevaba a ellos, ellos me lo iban aprobando y después que se le diera nombre a la corporación. Estando yo en el Ministerio falleció el general Gustavo Matamuros. Yo tuve la oportunidad de verle su dolencia, de ver su esfuerzo, su fortaleza, hasta el último día de pie en su labor. Y consultamos para rendirle un homenaje a ese gran hombre y le pusimos el nombre de Corporación Gustavo Matamuros de Acosta.